Que no ha dado nunca un solo paso falso Que ha sentido ganas de volver atrás Que no ha estado al borde de un abismo blanco No a punto de sanar Quien va a declararse libre de pecado Que no haber causado nunca ningún mal Que en la media noche no se ha despertado Con ganas de empezar sin querer a llorar Cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Que no ha visto un día derrumbarse todo Y crecer de nuevo a su alrededor Que no ha visto hojas en un tronco roto Salvado por la lluvia y el sol Conservé mis ilusiones A punto de tenerme que rendir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz ¡Suscríbete al canal!